¡Pues aquí estamos de nuevo! ¿Qué tal? Voy a jugar paralelamente Final Fantasy VII Remake, ya que tengo el play sin Colfin, paralelamente a seguir jugando el Den Ring. La verdad es que el Den Ring, por como juego yo, que me gusta pues recorrer todo, etcétera, pues se me hace largo, así que voy con un juego paralelo mientras Final Fantasy VII, porque bueno, cuando tuve el play 1, cuando era niño, pues hace bastante ya, pues básicamente pude jugar algunos Final Fantasy, pero nunca tuve a la mano el 7, jugué el 8 y el 9, pero no el 7, así que ya que está el remake vamos a jugarlo, sé que no es lo mismo, o sea que tiene cambios, pero bueno, aquí estamos, así que espero pasarlo bien jugando este Final Fantasy. A ver, no sé cuál es la diferencia según esto, es que me voy a concentrar en el ataque y la verdad quiero divertirme, así que creo que no hay mucha diferencia de dificultad, me parece. quizá cuando lo pase, luego habrán un nivel más difícil y se puede volver a jugar, así que nada, vamos a darle aquí clásico y empecemos. A ver... A ver... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No voy a pasar por aquí, es la costumbre. Puedes presionar R3 para seleccionar objetivo específico presiona el joystick derecho nuevamente para dejar de seleccionar puede usar R3 r y las flechas mientras tienen un objetivo seleccionado para cambiar, ok qué hay por aquí, puedes presionar R3 para seleccionar un objetivo específico presionar, ok y me quedó claro, hechizos, ok ok parece que eres el siguiente vamos a ir ok i am working vamos confundo entre el perrito se aguanta no es malo como estamos de no estamos de vida ok, todavía aguanta, igual supongo que tengo para recuperar, fuera 350 ok, todavía y 20 está bien o sea, ellos contrataron a este para defenderse básicamente para que él haga el trabajo socio, bueno mercenario al fin nada más? ok que ojo siempre metiéndome por donde No, 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 no. Se ve muy pavo el perro. Me sigo confundiendo, coloco... Opción en lugar de X. ¿Estas no son cajas? No, no se veía bien. Listo, vamos. No, no se veía bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Es una buena cosa que se conoce a alguien que nos puede dar el código de pasos. Pidia que nadie en el comandante nos va a hablar, pero... ¿qué puedes hacer? Entonces, nos vamos bien. Cuidado en ahí. Cuidado en ahí. Cuidado en ahí. Bueno, amargado no. Alguien se lió. Entonces, ¿sabes a Tifa, verdad? No es realmente mi negocio, pero... ¿Estás cerca? ¿Qué recuerdos? No, no. Cloud! ¿Estás ignorando mi? Tifa y yo. No, no. Quiero ver. Quiero ver. Quiero ver. Avalancias. Avalancias. ¡Avalanme! ¿Vas a estar ahí y pretendes que no escuchas la planeta llorando en dolor? ¡Yo sé que puedes! ¿Tienes realmente escuchas eso? ¡Muy bien! ¡Para la ayuda! ¡Para la ayuda! ¡Dale eso de nuevo! Creo que va a mover la cámara. Me preocupo menos sobre el planeta y más sobre los próximos 5 segundos. ¡Sabe el grito por después! ¡Nosas vidas están en la línea ahora! ¿Estás escuchando, Merc? ¡Una pasión falsa! ¡Y eso ocurre! Bueno, mucho por tener Cloud hacer todo el lucho. Hay algunos lugares donde una sorda no se puede alcanzar. ¡Para estar con él para mí, ¿verdad? ¡Sí! ¡Jajaja! Debería pedirle más dinero. ¡Jajaja! 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 Barret se especializa en ataques a distancia. Manteniendo cuadro, disparas una explosión sostenida de fuego automático al tener equipada un arma de largo alcance. Barret puede disparar desde ubicaciones seguras y dañar enemigos que Cloud no puede alcanzar con su espada. ¿Vas a lanzar tu espada, Adam? ¡Debería que el hombre con la arma va a trabajar! ¡Estas 10 canes no tienen nada en mí! ¡Mientras controla Barret para desatar un ataque muy poderoso que llena una gran porción de su barra de BTC. No, este tratado tomó mucho tiempo recargar este ataque sin embargo presionar el ángulo acelera el proceso. Ok. KOES ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡4 ¡Hola! ¡Entre. aún abajo puedes cambiar a diferentes personajes dependiendo de la situación de la batalla también puedes quedarte con el mismo personaje e indicar acciones a otros aliados del grupo para cambiar de personaje L2 o R2 para indicar acciones a tus aliados aquí es donde venimos ¡Vamos! 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 ¡Vamos, sigamos! ¡Vamos! ¡Lo obvio! Puedes moverte más rápidamente cuando no estés en batalla manteniendo R1 para correr. También puedes presionar. Yo estoy de izquierda una vez para seguir corriendo hasta que dejes de moverte. Ok. Ok. Hay algo por aquí. Debería poder brincar. ¿Cajas algo? No. ¿Cómo estamos de vida? ¿De vida? Vamos viendo. Ah, ¿por allá? No. 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 ese sí está difícil quien se está electrocutando si va perdiendo vida ahí solo bueno i no call those things sweepers for nothing they can wipe out a whole squad in seconds not if you wipe the floor within the purse ha we can take this hunk of junk ese hunk de junk es un espacio de armas pescador, si volvemos a entrar, nos muerimos ¿es eso cierto? lo hicimos con magia, eso debería darnos una abierta golpea a los enemigos con ciertos ataques para infligirles grandes cantidades de daño a los de civilidad, los de esquilbrará y la ley y la leyenda presionado aparecerá bajo su barra ok, cuando esto suceda, acribió a los con hechizos y habilidades para llenar rápidamente su barra de aturdimiento o bajo su barra de vida cuando esté lleno podrás aturdirlos, la barra se llena más rápidamente cuando las habilidades o magia usadas además de las urnas además de las urnas del enemigo, encuentra el ataque más efectivo para lidiar rápidamente con cada uno de ellos ¡Hey! ¡No se mueve! ¡Vamos a pinarlo! ¡Dale todo lo que tienes! ¡Cóndale a la fuerza! ¡Cóndale a la fuerza! ¡Cóndale a la fuerza! ¡Aumentará rápidamente tu barra de BTC para desear para habilidades y hechizos! ¡Suscríbete al canal! Cuando un enemigo esté a punto de usar un ataque del que no te puedas defender aparecerá el símbolo de una miración entre un triángulo rojo que realiza una acción evasiva cuando esa marca se muestre junto al nombre de la habilidad del oponente. Bueno, ya igual cayó. De 20's. Bueno, Barret no sufrió nada. Ah, con la cajita. Bueno, ya venimos y... Eh, no sé por qué me confundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a hacer el reaczador! ¡Tenemos que establezcas la bomba por el grado! ¡Suscríbete al canal! ¡Por arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Desde alrededor! un regalito o sea aparecer item muy seguido es que vendrá algo por qué no me deja ir amargada y 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 esto se ve sospechoso vamos a darle vida a barret cuantas pociones tengo hay de sobra ok y 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 Tifa dice que tú eres, que eres uno de nosotros. Nunca dije que yo era, solo estoy aquí para el dinero. No, 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 no. ¿Qué está errado? Estoy bien. ¿Qué es el timero? Llegué, Merc. ¿Qué pasa si vengo a 30? ¿Qué puede pasar? Vamos a la... A la segura. A la segura le puse menos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Másap settling? Lech una digra. ¿Cómo se mantienen con esto? Está reducido arm Christianity, pero los internos pueden blerencia. elaborate o central. No puedo проблемы solo. El mejor ahí está todo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y regrese! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, lo debo! ¡Está parado! ¡No hay... ¡Nos vemos! Ah, supongo que. Ingenious. It's my time to shine. Orgo down in flames. Damn pain in the ass! Why you gotta pick on me? Bingo. Focus on that core. Oh, now he remembers. Don't keep me waiting and suspense next time. If we don't change it up soon, this thing's gonna kill us both. Less talking, more shooting. How about less lift from you? I'm gonna kill you. Let's go. I'm gonna kill you. Let's go. Look out. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Heads up! ¡Hail laser! ¡Suscríbete! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Dale, ahora! ¡ Antes de agarrar la vuelta! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Military grade armor! ¡Military grade armor in a reactor! ¡Burn! ¡Need my help to you! ¡Incoming! ¡Take cover! ¡There's really no other option! ¡Wanna get shot? ¡Be my guest! ¡Strike now! ¡Incoming before it fires again! ¿Ya que el juego termine? Ok, si obvio. ¡I'm going down by the goddamn Scorpio! ¡Incoming before it fires! ¡No! 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 Está muy pavo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo puede bajar más rápido? No, 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 no. Quiero bajándome pensando que hay cajas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Gracias por hacerme perder el tiempo. ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡Esto estaba intenso! ¡Serga! ¡Me pierdo! ¡Por no mirar el mapa! ¡Regresé! ¡Huggiero! ¡Osest 피 하고! ¡No! ¡No! TAPLOCKOCKOCKOCKOCKBES!! ¡No! Subaru,tu tu dålegg! ¡Que! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, excelente! ¡Suscríbete! El man canta la música. ¡Vamos! Sir. Come on, come on, come on! Doors open! Can you walk? If I couldn't, believe me, you'd be the first to know. I'll take that as a yes. Cloud! Tipo serio. Tipo de brincos. Ok, that was pretty cool. Alright, come on! No, no! 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 Bueno, nos salvamos. Vamos, bueno hasta aquí, aquí lo dejamos. Bueno, bueno, y por lo que veo se paró la transmisión un rato en YouTube. Bueno, igual hasta aquí lo dejamos por ahora. Chau, chau, pez. Chau.